¿Te acuerdas de esto? Esta ha sido una de las peleas más acaloradas que se ha visto en las grandes ligas, ya que Pedro Martínez con tan solo 170 libras, no lo pensó dos veces para lanzarse contra Mike Williams, por intentar pegarle la bola intencionalmente. Y por eso te invito a que te pongas cómodo, para que veamos con detalles, cómo fue la pelea más épica de Pedro Martínez. Todo esto ocurrió el 24 de septiembre de 1996, en un partido entre los Expos de Montreal y los Phillies de Filadelfia. En ese entonces, Pedro Martínez estaba jugando para Montreal, y fue el abridor de ese juego. Pero antes de este icónico suceso, Pedro estaba lanzando una joya de partido, ya que durante cuatro entradas completas, solo había permitido tres hits y cero carreras. Pero una de las causas principales de esta pelea, sucedió en la tercera entrada, cuando Martínez le dio un bolazo a Greg Jeffreys, en las mismas costillas, con una recta más de 97 millas por hora. Este pelotazo los Phillies no lo vieron para nada bien, ya que asumieron de que Martínez lo hizo a propósito. Y lo lindo, que después en la cuarta entrada, Pedro punchó a los tres bateadores que enfrentó, lo que enfureció aún más al equipo de los Phillies. Pero en la parte alta de la quinta entrada, Pedro iba a coger su segundo turno del partido, y el lanzador de los Phillies, Mike Williams, aprovechó este momento para tomar venganza por su equipo. Pedro iba a hacer un toque de sacrificio, y Williams le bajó con la recta bien pegada, que por poco le den las piernas. Esto encendió las alarmas, y el umpire principal, Eric Gregg, hizo una advertencia por este picheo. Pero Williams no hizo caso a la advertencia, y soltó otra recta, que pasó por detrás de Martínez. Y este al caer rápidamente se paró, y se dirigió hacia el lanzador. Y tomando su casco como si fuera una pelota, se lo lanzó con mucha fuerza a Williams, que si le dieron lo que inmediatamente. Ambos se forcejearon, y luego se vaciaron las bancas, y se armó una pelea muy acalorada entre ambos equipos. Y como resultado de esta pelea, expulsaron a cuatro jugadores, y a Jim Fregosi, el manager de los Phillips. Entre los jugadores estaban los autores principales de la pelea, quienes fueron Pedro Martínez, y Mike Williams. También Kurt Schilling, y Tim Spurk. Aunque fue notorio de que Williams si quería golpear a Martínez intencionalmente, y tampoco podemos quitarle toda la culpa al dominicano, ya que él acostumbraba a dar pelotazos intencionalmente. Y no me lo estoy inventando yo, ya que el mismo Pedro en una entrevista dijo, que el 98% de los pelotazos que él dio, fueron intencionales. Y un dato que no podemos pasar por alto, fue de que Pedro dio 141 pelotazos, en toda su carrera en las grandes ligas. Esta pelea ha sido una de las más épicas que se ha visto en la MLB, y la más famosa de Pedro Martínez. Aunque estas son de las cosas que empañan este hermoso deporte, ya que tenemos que jugar con armonía, y ser un ejemplo para los niños que sueñan con ser profesionales. Espero que les haya gustado el video, apóyeme con un fuerte like, y no olviden suscribirse. Muchas gracias equipo. Y recuerden siempre esto, iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse que comenzarla. Nos vemos en la próxima.